Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios los bendiga, que bueno estar con ustedes nuevamente y el privilegio que ustedes le conceden de poder entrar a sus hogares a través de los medios de comunicación. Hoy vamos a ver la endecha, o sea, el cántico de honra que David le compone a Saúl. Y vamos a verlo en el libro de Samuel, el segundo libro, y en el capítulo uno. Vamos a leer los primeros versos. Dice la escritura, Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Como vemos aquí, después de la derrota de los que David le causó los amalecitas, cuando fue tras sus mujeres y sus hijos, juntamente con sus hombres, regresó a Ciclac y ahí estuvo dos días. Y el tercer día le llega la trágica noticia de la muerte de Saúl. Y, amados, Saúl fue un rey que comenzó su reinado con un espíritu humilde, pero terminó endurecido y resentido, no solamente con Dios, resentido con los hombres. No pudo vencer, él jamás pudo vencer sus temores, y tampoco venció el vivir de las apariencias, protegiendo siempre su reputación, queriéndose ver siempre bien, siempre pendiente de lo que las gentes pensaran de él. Y fue un esclavo del que dirán, de cómo me veo, cómo me ven, etc., etc. Y vivir a merced del que dirán, de verme con prestigio, eso es vivir en la mente de otros, de lo que piensan otros de mí. Así vivió Saúl. Y tristemente no fue feliz. Y su final fue muy trágico. La escritura nos dice que vino un hombre a ver a David, en lo que acabamos de leer. ¿Y cómo vino este hombre? Dice que vino vestido, con vestidos rotos, y tierras sobre su cabeza. Al verlo David, David supo inmediatamente que venía vestido de luto. David pregunta, cuando ya le relata que él huyó de la batalla, y que muchos del pueblo cayeron y fueron muertos, y cuando le dice que también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron, David hace esa pregunta. David pregunta, ¿cómo sabes tú que ha muerto Saúl y sus hijos? Y en el verso 6 dice, casualmente yo pasaba por ahí, y vi a Saúl apoyado sobre su espada, y gente que venía detrás de él. Y este hombre dice que Saúl lo llamó, y le preguntó, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy un amalecita. Y lo que acabamos de leer, dice que Saúl le dijo, te ruego que pongas, que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado angustia en mí. En el verso 10, dice la escritura, y entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi Señor. Yo me puse sobre él y lo maté. Él dice que casualmente pasaba. No tenemos pruebas de que realmente lo haya matado, que realmente él está diciendo la verdad. Quizás era una persona, un saqueador, que despojaba de las pertenencias a los que ya habían muerto. El escudero nos dice, en el verso 5, en el capítulo 31 de primera de Samuel, que viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahora no sabemos si el escudero no se percató de la amalecita. La muerte de Saúl, pues tiene tantas cosas, tiene tantas salidas como su propia vida, ¿no? Todos nos preguntamos, bueno, se suicidó, no se suicidó, y hay muchos argumentos con peso. Ahora viene aquí uno atribuyéndose su muerte. El escudero dice que Saúl ya había muerto. Entonces, podemos creerlo. Yo me inclino un poquito, pero no hay evidencia, de que realmente la amalecita lo mató. Estando Saúl sobre su espada, posiblemente fue el que le dio el empujón, o Saúl cayó muerto y su vida se estaba escapando. Él estaba agonizando y quizá cayó muerto antes de, y como tenía su espada apuntándose a él, el niño se clavó al caer muerto, ¿no? Pero aquí podemos observar algo, amados en Cristo. El hecho de que era un amalecita, eso nos habla mucho. Eso nos da una evidencia, un algo ahí. Y nos hace pensar en un juicio único. Saúl había dejado con vida al rey Agad, amalecita. Y recuerden que esa fue su caída. Por esa causa fue desechado. Porque Dios le había dicho que acabara con Amalec. Y la razón, pues ya lo estudiamos cuando, en el capítulo 15, por qué fue tan grave la falta de Saúl en no terminar con los amalecitas. Porque Amalec había hecho mucho daño al pueblo de Dios, y Dios quería hacer justicia a su pueblo. Entonces nos hace pensar, hermano, nos hace pensar que según el relato de este hombre, siendo amalecita, podemos darnos cuenta que lo que dejamos con vida, ese pecado, esa carnalidad, porque Amale representa las obras de la carne, ese pecado que no podemos vencer, ese pecado que no hemos batallado para acabar con él y destruirlo de nuestra vida, nuestra parte carnal, nuestra parte pecaminosa, si no la destruimos, tarde o temprano nos va a seguir y va a acabar con nuestra vida. Por esa razón, podemos pensar que fue realmente el Amalecita que lo mató y está diciendo la verdad. Ah, recordemos que Amalec es un traidor y siempre ataca por las espaldas, ataca a los cansados, ataca a los débiles, y repito la cita donde habla sobre esto, en Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 18. Y nuevamente le enfatizo que Amalec es tipo de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y solo podemos ganar la batalla de la fe que estamos lidiando, liderando, acabando con Amalec. No podemos ganar nuestra batalla, no podemos ser victoriosos, si no terminamos con Amalec, o sea, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vencer? Este pecado que no puedo soltar, que no puedo dejar, ese pecado yo quiero, pero no puedo. ¿Cómo puedo terminar de una vez y para siempre? Con Amalec. Porque esa es la orden que nos da el Señor, que acaba con Amalec. Porque si no acabamos con Amalec, Amalec va a acabar con nosotros, es traidor. Él es paciente, espera cuando estamos debilitados en nuestra fe, cuando estamos cansados. Él espera porque va detrás, detrás pacientemente, esperando la oportunidad de clavarnos, como quizá lo hizo con Saúl. Ahora, ¿cómo podemos a nosotros terminar con esa carnalidad, con ese pecado? Éxodo 17.11 dice que cuando pelearon los israelitas con Amalec, dice que Moisés se subió a un monte alto y fueron dos de sus escuderos, estaban a su lado y dice que Moisés está con sus manos levantadas y mientras él está orando con sus manos levantadas, clamando a Dios, dice que Israel iba ganando. Pero cuando ya Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, entonces Amalec prevalecía, tomaba poder, tomaba fuerza, Israel perdía. Entonces aquí tenemos una, la forma, la forma correcta de parte de Dios, el consejo que nos da, ¿cómo puedes vencer ese pecado que te está destruyendo, que está acabando contigo? Muy fácil, no desmayemos en la oración, con nuestras manos levantadas delante de la presencia del Señor, en comunión con Él y obedientes al mandato de Él. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Termina con Él. Obedientes en terminar con ese pecado que more en nosotros y pelear. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra verdadera guerra. Terminar con eso que hay en nuestro corazón, que nos lleva al pecado. Así que ahora nosotros debemos de acabar con Amalec si no queremos fracasar en nuestra vida cristiana, tratar con nuestras tendencias pecaminosas y porque de lo contrario, por lo único que vamos a esperar es que Amalec regrese y nos dé el golpe mortal. Saúl estaba agonizando y él le dio el golpe mortal. El Amalecita le ofrece la corona a David. Vea el verso 10. Yo entonces me puse sobre él y lo maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Y las he traído acá a mi Señor. Miren qué noble, qué bondadoso es Amalec. Él pensó que David se iba a alegrar. Realmente lo pensó. Y ahora le trae la corona, le ofrece la corona. En otras palabras, le está ofreciendo el trono. Mira, David, ya terminé con tu enemigo y te traigo la corona. El trono está libre para que tú tomes posesión de él. Pero no sucede eso. Verso 11 dice, Entonces David, haciéndose de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y en el verso 12 dice, Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David se lamentó por Saúl. Y no solamente él. También todos sus hombres lloraron, se lamentaron y ayunaron. Y aquí hay, hermanos, una clave para cuando hay duelo. Todos hemos pasado por la pérdida de un ser querido. Y eso no termina. Es parte de nuestra vida. Nacer y morir. Pero el cristiano no muere eternamente. El cristiano, la muerte para el cristiano es solamente el transporte que nos lleva a la vida eterna. Y hay victoria. Pero como humanos, ¿cómo podemos superar ese duelo? ¿Cómo podemos pasarlo? Aquí nos da la clave. Aquí nos enseña. Y se lloraron, se lamentaron, y ayunaron. Ahí está la clave. No podemos hacerlo solos. No podemos aislarnos y decirles, yo voy a pasar esto en mi fuerza. No. Necesitamos estar más débiles para que el poder de Dios, la fuerza de Dios, actúe en nosotros a través del ayuno. El quebranto, sí. Vamos a llorar. Vamos a lamentar la pérdida porque nos duele, porque nos hace falta. Pero el ayuno nos va a fortalecer en el Señor para poder pasar este periodo de duelo. La Escritura dice que cuando somos débiles hay que debilitar nuestra carne, porque aún, amados, aún dentro del dolor, del lamento, si no debilitamos la fuerza de nuestra carne, vamos a pensar muchas cosas negativas. Vamos a, inclusive, a resentirnos y a preguntarnos lo que siempre nos preguntamos cuando hay algo que nos duele. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Y la única forma de evitar de ser en cierta forma irreverentes con el Señor porque todo está en su perfecta voluntad es ayunar, debilitar a Malek, esa carnalidad, debilitarlo, matarlo y vivir en las promesas del Señor, vivir en su palabra, vivir mirando el poder de su resurrección y creyendo y creyendo en ese poder y para eso pues tenemos que hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Lloraron, juntamente con sus hombres lloraron. David había enseñado a sus hombres amar y perdonar. Esos hombres estaban resentidos, muy resentidos cuando llegaron a la cueva de Adulán en contra del rey Saúl. Venían amargados, venían rotos, venían endeudados, venían enlutados. Ellos venían en la bancarrota emocional, espiritual. Pero David les enseñó a través de su ejemplo que él era un hombre perdonador. Entonces, a la muerte de Saúl no miraron sus defectos, no los señalaron como un mal rey, sino que lloraron, se lamentaron y ayunaron por esa pérdida tan grande que les dolió. Meditemos en esto. Saúl le arrebató a David su hogar. Note lo que hizo Saúl. Le arrebató su carrera. Él era un guerrero victorioso que entraba y salía de palacio con grandes victorias, un héroe nacional. Le quitó esa carrera. Le quitó su seguridad. David anduvo errante, inseguro, de un lado a otro. Le quitó a la esposa. Inclusive, la casó con otro hombre. Ha pasado 20 años David en el desierto, pasando fríos, hambre, metido en cuevas, sin un sitio fijo. Pero vemos a David y a sus hombres llorando por Saúl. David amaba a Saúl. Lo trató como a un padre y en lo espiritual, como el ungido de Jehová. A quien nunca, nunca se atrevió a tocarle por la investidura de unción que como rey tenía y que esa unción no vino del hombre, vino de Jehová. Y David respetó y honró esa investidura. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la decisión de vivir amargados, resentidos, llenos de odio y con falta de perdón en nuestro corazón es nuestra, es mía y es tuya. Tú decides y yo decido. Podemos decidir vivir amando, llenos de gozo, llenos de paz, con un espíritu perdonador o vivir ofendidos. La decisión es personal. David escogió amar y perdonar. Esa fue su decisión. Esto no es un asunto de emociones, es un asunto de decisiones. Saúl escogió ser un hombre amargado. Esa fue la decisión de Saúl. Vivir resentido, amargado. Entonces, vemos también la tristeza de David. primeramente fue por la casa de Saúl, le dolió su muerte. Segundo, él se dolió por la muerte de su amigo íntimo, Jonatán. Y tercero, él también lloró, se entristeció por el pueblo de Israel que había caído en la batalla. Recordemos que al morir el rey, en este caso el rey Saúl que era el rey de Israel, es una gran tragedia para cualquier nación, quedarse sin rey, quedarse sin gobierno, es una tragedia. Israel aquí quedaba sin gobierno y donde no hay dirección, donde no hay gobierno, el pueblo perece. Cualquiera pudiera haber dicho, ¿de qué te preocupas, David? Tú eres el sucesor, no hay problema, pero él no está pensando en él, David no está pensando en que el trono estaba así y que Dios ya le había dicho que él era el rey que había escogido después de Saúl. Él está pensando en la seguridad nacional y en el dolor que le está causando la muerte de quien él había amado entrañablemente. La corona está cerca de él, se la están ofreciendo, pero él no piensa en él, solo se entrega al dolor de la pérdida de Saúl, a quien honraba y honró hasta su muerte. Vamos a ver el verso 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero jamalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Con esta pregunta que hace David a este hombre queda demostrado que no hay justificación para nadie ni tenemos ningún derecho de tocar a los que Dios ha levantado y el mismo ha ungido. Dios no necesita que tú o yo hagamos justicia. No nos necesita. Él es suficiente para liderar con los que Él ha puesto como sus siervos inclusive aquellos que a tu parecer no lo son. Verso 17 vemos que el fin de este perdón vemos que el fin de este hombre que quiso buscar una recompensa quiso alcanzar algún mérito con el nuevo rey no le fue bien. David dijo ¿cómo te atreviste? y vio órdenes a sus hombres que lo mataran lo mataron y murió perdón mejor dicho lo hirieron y murió. Ahora vamos a ver en el capítulo donde estamos segundo de Samuel pero el verso 17 vamos a ver la endecha de David a Saúl y a Jonatán su hijo y ¿qué es una endecha? es un canto fúnebre que expresa la profundidad de su sentimiento y lo primero que dice David ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas mire cómo ve a Saúl cómo lo honra lo ve como la gloria de Israel y David desea de esta endecha que nadie se alegre de la muerte de Saúl ni aún sus enemigos sino que todos todos toda la tierra los montes todo llora su muerte David elogia su valentía en el verso 22 hace una lista de sus hazañas elogia su personalidad fuerte determinada su fidelidad notemos notemos que él no abandonó a Israel a pesar de que Dios le había dicho que que él ya había escogido a otro él permaneció él permaneció en Israel siguió defendiendo al pueblo de Israel de hecho muere defendiendo al pueblo podemos decir que Saúl fue fiel David exalta su fidelidad exalta su personalidad fuerte decidida determinada cuando le dice a los de Israel si ustedes no van conmigo a defender a los de Javes miren así voy a hacer con sus fuelles mi temperamento decidido para para hacer el bien en este caso también llama a las hijas de Israel a llorar y elogia el bien que de Saúl recibieron dice mira Saúl las trató bien entonces llama a todas las mujeres de Israel que lloren por él David sabía que Dios tenía y que tuvo siempre todo el control para él en su vida de él aún del mal que Saúl le había cuestionado David estaba consciente que todo 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 obraba para bien cuando él dice en el verso 5 como han caído los valientes han perecido las armas de guerra aunque aunque no menciona directamente a Saúl David ya sabía que antes de que Saúl muriera él había caído por su desobediencia pero aún así lo está exaltando le está dando honra le está dando honor solamente por ser el ungido del Señor el que Dios había puesto y le vuelvo a repetir aunque a nosotros a algunos líderes y lo más triste que hasta algunos pastores a los samalecitas se atreven a tocarlos los David no lo hacen los David honra en base a que es el Señor que los puso en el verso 26 voy a retroceder un poquito vemos la angustia que tiene David por su hermano y así le llama a Jonatán angustia tengo por ti hermano mío Jonatán que me fuiste es muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres y aquí vamos a hablar bien claro sobre esto para que no haya mal entendido se angustia por Jonatán y dice claramente su gran amigo su amigo más que un hermano fue su compañero en el servicio a Dios en sus batallas del cual dice que el amor de Jonatán le fue más dulce que el amor de las mujeres y aquí vamos a ver algo David fue un gran guerrero excelente como rey un corazón hermoso como el de Dios pero no fue muy exitoso mejor dicho no fue exitoso en el amor este con las mujeres a pesar de que era hermoso sus varias mujeres lo alejaron de la idea de Dios ahora no malentend 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 la clase de amor de David hacia Jonatán que no haya malos entendidos no era un amor carnal fue un amor piadoso porque ellos estuvieron unidos en un mismo propósito agradando agradando a Dios peleando batallas a favor del pueblo de Dios ese es el amor ágape por lo menos hay tres clases de amor el amor ágape que es el amor puro el amor santo el amor incondicional el amor que ama a pesar de y ese es el amor santo el amor de Dios el amor genuino que viene de Dios existe el amor fraternal que es el amor entre hermanos padres hermanos hijos un amor que se asemeja un poco al amor de Dios pero no se compara al amor de Dios y por último el amor carnal erótico que no es ese el caso de ese amor que habla David donde dice que me fuiste más dulce que el amor de las mujeres él está hablando de ese amor ágape porque ese amor ágape es más dulce que la miel es dulcísimo porque es el amor limpio puro y santo que viene del corazón de Dios es el mismo amor que nosotros hombres y mujeres sentimos por nuestro amado Cristo a veces a los varones les es más difícil expresar ese amor a Cristo a nosotros las mujeres nos es más fácil decirle Cristo te amo eres hermoso eres mi amor eres el deseado de mi alma eres el que yo amo por sobre todas las cosas y es hermoso expresarle ese amor de todo nuestro corazón y uno se deleita en confesarle ese amor pero para el varón es un poquito más difícil porque en su mente tiene la imagen de un hombre de Cristo hombre pero tenemos que recordar que Cristo se hizo hombre para morir por nuestros pecados pero Cristo es eterno es el Dios eterno el Dios todopoderoso el Dios que existió desde antes de la creación del mundo y que no tiene no tiene ninguna relación con la carne tuvo relación con la carne cuando cuando él fue a la cruz pero hoy está sin relación a la carne y así vendrá por nosotros sin esa relación carnal él es amor él es la fuente del amor así que no tema varón expresarle su amor y decirle Cristo te amo eres más dulce que el amor de las mujeres así como como David le está está expresando ese amor santo y puro que sintió por su amigo Jonatán porque juntos anduvieron en la misma causa peleando la batalla a favor del pueblo de Dios un amor libre sin egoísmo cuando realmente el pueblo está unido en ese sentir amados en Cristo ganamos grandes batallas y ese amor comienza a fluir en nosotros nosotros podemos experimentar ese amor porque viene de Cristo si estamos si nos falta amor hay que pedirlo porque la fuente es Cristo ese amor nos une en un propósito y no buscamos promoción David no buscó promoción aunque le llevaron la corona oye como te atreviste a tocar al ungido y este maten a este hombre por haber hecho tal cosa él no buscó su propia promoción ni tampoco David quiso sacar ventaja o beneficio propio de la muerte de Saúl todo lo contrario lo honra lo exalta le duele llora se lamenta y ayuna por ellos también cuando pensamos egoístamente podemos llegar a decir que beneficio voy a obtener yo que provecho saco yo porque debo apoyar a mi pastor porque debo de apoyar a mis líderes porque he de caminar con la visión de mi pastor si yo tengo mi propio llamado y mi propia visión cuidado ese pensamiento es egocéntrico carnal y no proviene de un llamado santo sino de un llamado para ser parte de las filas de los rebeldes es que tengamos mucho cuidado notemos el ejemplo que nos da David observemos él no dijo oh al fin voy a ser el rey no le dolió alguien más hizo eso cuando Elías fue llevado al cielo lo primero que hace Eliseo es rasgar sus vestiduras le dolió la separación de su de su líder si le dolió no dijo ay este viejo chacoso al fin se va porque Elías era de carácter fuerte muy fuerte muy emocional pero sin embargo cuando él Dios se lo lleva le dolió a Eliseo mucho y en base a esa a ese ese sometimiento a base a que no se le despejó aunque le ofrecieron promociones el mismo Elías lo probó mira aquí hay un lugar puedes tomar la posición de maestro puedes tomar la posición de pastor puedes tomar la posición de profeta aquí está la escuela de los profetas sin embargo él no aceptó él estuvo con su líder hasta que él fue llevado al cielo y cuando fue llevado al cielo nos dijo oh ahora si tengo el manto el manto le llevó en base a la obediencia y a la fidelidad que tuvo con Elías se da cuenta la doble unción de donde proviene la doble unción viene de la obediencia y el respeto al líder así es que amados notemos esto que nos va esto nos va a aclarar vamos a ver algo más y ahí voy a voy a cambiar un poquito vamos a aclarar lo que estamos tratando en la malecita vino a promoverse delante del nuevo rey él anda en busca de reconocimiento de ganancias de recompensa y viene David exaltándose por lo que él ha hecho ha dado muerte a un mal líder ante los ojos de él y dice yo lo maté yo maté su testimonio muchos hacen eso yo maté su reputación porque no se lo merecía yo lo desenmascaré porque ustedes no saben quién es su líder ¿quién eres? simplemente pregunta David ¿quién eres? oh yo soy una malecita yo soy uno que ataca por las espaldas tirando a otros para obtener una posición eso ese es el espíritu de Amalek pero esta malecita queriendo tener una ganancia o un reconocimiento delante del futuro rey de Israel lo único que consiguió fue la muerte el corazón de David nos enseña una cosa que debemos de aprender cada uno de nosotros que los 20 años en el desierto de persecución dolor de un odio injustificado en su contra perseguido por un hombre que lo consideró su enemigo y que sin embargo David lo amó y lo amó hasta su muerte ¿por qué lo amó? porque él nunca lo miró como enemigo lo consideró su padre su padre su líder lo consideró el ungido de Dios para que fuera su rey David miró a Saúl como el instrumento de Dios para preparar su corazón para que Dios cumpliera su perfecta voluntad en él ya sea que David llegara al trono o no llegara en esos 20 años David aprendió a adorar a Dios de todo su corazón a bendecir a confiar en Dios y esperar en él si en esas noches de desvelos de dolor no se hubieran escrito esos bellos salmos que salieron de lo más profundo del corazón de un hombre quebrado de un hombre esperanzado en la misericordia de Dios esos salmos inspirados por el Espíritu de Dios fue en ese tiempo amados que David conoció el corazón de Dios y las verdades espirituales que lo guiaron a pastos verdes que lo guiaron a corrientes de aguas que fluyen para la vida eterna en medio de todo David aprendió que es el Señor el que unge nuestra cabeza con aceite y que en su mesa en la mesa del Señor hay provisión abundante que viene del cielo amados en Cristo amemos y perdonemos tomemos esa decisión los amalecitas solo tiran solo traen noticias negativas muchas veces te hablarán mal de otra persona y te dirán yo escuché como hablaban mal de ti pero te aseguro que la noticia que te traen ya viene ya viene cambiada para obtener tu simpatía para tener alguna recompensa para ganarte como amigo como amiga pero David no se dejó engañar la orden a sus hombres sáquenmelo sáquenmelo de aquí dijeran matelo y la malecita tiró a Saúl miremos miremos el corazón de David y sigamos su ejemplo David nos muestra el corazón de Cristo damos gracias a Dios amados todas las gracias a Dios que nos permite verle en cualquier situación David miró a Dios en todas las situaciones de su vida él miró la mano de Dios él miró a Dios operando en él a través del dolor y él miró como la mano de Dios lo estaba guiando para que se cumpliera el propósito que Dios tenía para su vida y así mismo Dios nos va guiando en las cosas que no entendemos en las situaciones que no entendemos en los momentos de nuestra vida tan áridos tan secos desiertos que parecen a veces interminables noches que parece que nunca va a amanecer problemas que parece que no van a tener salida túneles que no vemos dónde está la salida de ese túnel noches sin estrellas sin esperanza desconsolados pero en eso ahí está la mano de Dios formando corazones de acuerdo a su corazón para que él pueda cumplir su propósito no quiero pasar por alto al escudero de Saúl porque este escudero fue tan fiel a Saúl y viendo su escudero a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él Saúl le dijo a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan más su escudero no quería porque tenía gran temor qué hermosos los escuderos que Dios pone a nuestro lado cada pastor tiene escuderos fieles porque Dios descuida de sus siervos este escudero este escudero no quiso tocarlo no quiso hacerlo daño él amaba a su líder un líder perfecto ay no yo no he visto otro líder más imperfecto que Saúl pero sin embargo no lo quiso tocar teniendo la oportunidad de hacerlo no lo quiso tocar sino que estuvo dispuesto a morir juntamente con él yo le doy gracias a Dios hermanos porque Dios me ha bendecido grandemente ha puesto a mi lado cuatro escuderos bien fieles han liberado batallas fuertes conmigo han recibido tantos han recibido las flechas que han venido contra mí también ellos las han recibido y hoy quiero honrarles a través de este de este mensaje y agradecerles todo el tiempo que han estado conmigo actuando tan fiel como lo hicieron los escuderos este escudero de Saúl protegiéndolo honrándolo al grado de estar dispuesto a morir juntamente con él ¿por qué? porque era el rey porque era el ungido de Jehová porque era el que Dios había puesto aun con todas sus imperfecciones entonces gracias a Dios por Perla Hidalgo por Marisela Soto por Alex Orellana por Luis cuatro escuderos que no tienen un año ni dos peleando esta batalla ¿cuántas veces no hemos hablado juntos y hemos dicho ¿por qué tanta prueba? ¿por qué salimos de una y entramos en otra gloria a Dios? a través de Samuel hemos visto que es parte del plan de Dios que ha estado perfeccionando nuestro corazón enseñándonos a tener un corazón perdonador amar aun a nuestros enemigos a nuestros perseguidores a unirnos cada día más y más en el mismo propósito en el mismo fin para que la obra de Dios no caiga para que el pueblo de Dios continúe adelante para ser ejemplos entonces yo les doy las gracias a cada uno de ustedes Dios les dé la recompensa eterna el calardón que él trae y la doble unción que recibió Eliseo ¿por qué recibió esa doble unción? lo vuelvo a repetir porque él estuvo con ese ese profeta emocional tremendo profeta Elías ¿qué tengo yo contigo? hasta cierta forma áspero ¿tienes problemas? ¿yo qué? déjame enterrar a mi padre oye ¿a mí qué? yo te llamé que tremendo ¿no? pero que que ahí estuvo con él hasta el mismo momento de su vida su vida terrenal porque él subió al cielo en vida así es que que Dios les dé la doble unción que Dios le dé que le dio Dios a Eliseo al recibir el manto el manto de Elías y así esa unción esa doble unción sea para cada uno de esos de esos hombres y mujeres que en las buenas y en las malas cuando todo parece que se derrumba cuando su pastor cuando su líder está con las manos caídas y que parece que ella tira la toalla usted está ahí para levantarle las manos Dios bendiga a cada uno de esos siervos de esos escuderos valientes que están hasta el último momento de la vida de su líder que Dios les bendiga grandemente y termino con esto amados en Cristo David decidió no vivir ofendido y vivir siendo un perdonador Saúl decidió ser un resentido y vivió y murió en amargura ahora cuál es la decisión tuya porque esto no es emocional esto no es de que o si lo siento perdono no no aquí no se trata de sentimientos se trata de decisiones cuál es tu decisión ser un David perdonador de acuerdo al corazón de Dios o ser un resentido lleno de odio y amargura como Saúl amados la decisión es tuya que Dios les bendiga grandemente ese es el deseo de mi corazón amén señor ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? no te digo hasta siete veces sino aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y cuando comenzó a hacer cuentas llegó uno que le debía diez mil talentos más como este no podía pagar mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia y te lo pagaré todo entonces el señor movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y tomándole del cuello le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia y te lo pagaré todo mas él no quiso sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda y viendo sus consiervos lo que pasaba se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado entonces su señor lo llamó y le dijo eres un siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti y enojado y enojado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda así así también hará el padre con vosotros si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonaré a mi hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Dios no escucha la oración, si no te larger. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Dios no escucha la oración. Sígueme, 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 dice el Señor Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor Son muchos los distintos